Muy buenas a todos chicos, acá MakaTV tenemos un grandísimo, ponte cómodo que comenzamos con un pequeño gameplay de Five Nights at Freddy's 4 Oh si, como lo has escuchado, para que no sepa inglés significa 4 Eh, si, si, esto es gracias a un suscriptor que me escribió por Twitter, eh, justamente ayer me dijo Mira Maka, obviamente para ustedes creo que es antes de ayer, bueno, no sé, me lo escribió, o si subo esto el sábado, que sería mañana Me escribió, antes de ayer, bueno, en fin Se llama Fuego 4 Time Game, que sería arroba Fuego Time, muchas gracias hermano, me lo mandaste por Twitter Y bueno, me dijo, que pasa acá, vamos a leerlo, vamos a leerlo, me dijo Eh, viejo, sabías que ya se estrenó Five Nights at Freddy's 4, sería un gran pro que alguien lo subiese Bueno, aquí estamos, en MakaTV, primicia mundial, no sé si a otros canales ya lo han puesto, pero bueno, aquí estamos poniéndolo En fin, estamos acá, vamos, vamos al gameplay, porque yo sé que lo que ustedes no quieren ver es esta pequeña presentación Por así decirlo, lo que quieren ver es algo gigante, Maka asustándose, quieren, quieren ver cosas así Bueno, vamos, vamos directamente al gameplay Y nada, por favor productor, mándanos al gameplay Bueno, aquí está Vamos a ver Ah, por cierto Voy a hablar un poco duro, pero no es porque no escuche Sino porque tengo los audífonos al máximo Para tener La máxima Es que la música no me deja hablar La máxima experiencia, ¿no? Vamos a darle new game Si dice continue one Continue one Es que me metí a testearlo A ver si estaba bien, si estaba mal Oye, está súper alto el volumen No me escucho mi voz Déjame bajarlo un poquito Porque si no me escucho mi voz, entonces Ajá, así estamos perfectos Oh, what is Okay, what did he do this time? ¿Qué quiere esta vez? He looked at you in your room again Lo viste otra vez en el cuarto Don't be scared I am here for you Ya, dijo no tengas miedos Y lo viste en tu cuarto Aparentemente, qué sé yo Yo no me sé la historia de Faina de la Fred Pero habrá visto, qué sé yo A un fantasma De los animatrónicos Y le dijo Mira, no te preocupes Estoy aquí igual de Oh, por Dios Somos un... Vamos a llamarlo el pequeño Maca Somos nosotros Bueno, somos yo El pequeño Maca De chiquitico Oh, oh, oh Sí, esta música Oh, ¿quién está tocando la puerta? Vamos a... Eh, hola Abre ¿Quién? Pero, si vemos... Ah, no, somos nosotros Ahora, maldita Oh, no, no, tengo sueño Eh... El primer... Con Five Nights at Freddy's Fue el 3 Pero no sé por qué dejé la historia Así que... Hablo en serio en este En el primero... En el primer video lo dije Eh... Que si querían la serie completa Así que esta vez se los diría en serio Ajá, pero ya va Le di click acá Eh... Aquí dice... Para cerrar las puertas Le doy shift Ok Para... Control Para esto Y X Para quitar los tips No, pero ya va Vamos a... Los tips serán Estas cosas que me están ayudando Ok La mec... Miren, yo Antes de jugar O sea, antes de jugar con ustedes Listen Careful if you hear O sea, escucha atención Atentamente Si escuchas algo Tienes que cerrar la puerta You know... Ok No tienes que... Si no escuchas nada No uses... Oh Si no escuchas nada No uses la linterna Perfecto Vamos a cerrar la puerta Alguien está viniendo Alguien viene de la otra puerta Ok, ok Creo que alguien viene de la otra puerta Porque creo que escuché una pisada No estoy entendiendo nada, chicos Vamos a quedarnos aquí Super tranquis Atrás hay algo A la cama Ok, no hay nada Ok El audio creo que está en 3D Creo que viene alguien por aquí Me estoy confundiendo con los botones Quería cerrar la puerta No quería darle el flashlight Ok, ya No, estoy nervioso O sea, de verdad no sé Qué coño está pasando No van a pasar Son las 1 de la mañana, chicos En el juego, obviamente Eh... Aquí no sé qué hora es, la verdad Creo que es tarde Creo que son como las 10 de la noche Son las 2 de la mañana Ok Esto de dónde vino Chicos, estoy confundido Vale No se ve detrás de ti Ok Hay que estar pendiente Con si alguien viene por estos lugares Perfecto, correcto Calificado Devuélvete, devuélvete Me siento más seguro aquí Ok Esto es lo máximo Qué raro que cambiaron la mecánica de las cámaras ¿Será oficial? Yo creo que sí Si lo vendieran en Steam Me imagino que es el oficial Me agurdí la lengua Coño de la madre Alguien viene por aquí Alguien viene por aquí Se lo juro Siempre me confundo con los botones Mierda Ya son las 3 de la mañana Vamos por acá ¿Quién está aquí? Nadie Pero mira Ahí hay Que hay como un cajón Un clock Un clock Un reloj no Un clock Sin comentarios Vale, vale Maca Tú puedes Tú puedes Tú puedes Yo soy un niño Me imagino que es el niñito Así que somos un niño De 6 años Que es acá Y no nos va a pasar nada Porque tenemos la interna Y los niños cierran la puerta Y sienten que estamos aquí Así que no me van a hacer nada Carajo No Estoy en mi cuarto Es mi cuarto Es mi terreno Yo meo aquí Sooo Uuuu ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy Ese era Bonnie Creo que era Bonnie Ya va, ya va, ya va ¿Qué? ¿Vas a venir? ¿Vas a venir? ¿Para qué? Vamos a revolvernos Estamos haciéndolo bien Estamos haciéndolo bien Vamos a hacer la puerta por aquí Me la joder ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¿Qué importa? Si al niño sale Guy Tú has nacido Guy Maldita sea este conejo de mierda O sea, ya llevamos 8 minutos de gameplay No, no, ni siquiera 4 minutos de gameplay Y ya no, ya saltamos O sea, ya no Vamos a darle a continuar Me imagino que seguimos en el cuartico, ¿no? ¡Qué horrible! O sea, me sorprendió De verdad no me lo esperé O sea, cuando se alejen Lo que vamos a hacer es cerrar la puerta Vale Revisamos Ya va ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok A las 12 am, carajo Vamos a intentar sobrevivir la primera noche Por lo menos, ¿no? En el gameplay ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! Ya va Hay que estar pendiente con lo de oír Pero yo le soy sincero con una cosa O sea, yo no oí nada O sea, este Para aquí atrás Que me salgan esos monstricos otra vez Creo que eran Freddy's chiquisticos Chiquis, chicos Hola ¿Hay alguien en el closet? No, ¿verdad? El coco no está aquí Claro que no El coco no está aquí Estamos en mi cuarto Tenemos nuestro gusanito Tenemos nuestro teléfono Nuestro robot Un cuadro mío Con una especie de señor de la nieve No me vas a hacer nada Porque yo soy Maca Creo que hizo un verso sin esfuerzo Ajá ¿Qué pasa, pues? O sea ¿Ustedes creen que porque mis padres se vayan De joda Una noche Me van a poder hacer algo? Pues claro que no Ok Ya, yo les quiero decir una cosa Es que yo todavía no he entendido O sea, si alguno de ustedes ya sabe jugar esto Porque yo creo que Es difícil, ¿no? Porque salió creo que ayer Antes de ayer No me acuerdo Pero nada Menos que a fuego también estará riéndose Porque dirá Ja, ja Por culpa Gracias a mí Maca se está asustando Pues no Estamos en mi cuarto Este es mi cuarto Este es mi robot Mi teléfono Mi especie de gusanito Mi ventilador morado Un poco homosexual No me vas a hacer nada No, 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 no No sé, la verdad es que no, no tengo idea O sea Ya lo he dicho 50 mil veces Pero lo vuelvo a decir Lo voy a volver Esto es porque tengo miedo Este es mi closet Yo lo cierro y abro cuando quiero Prendo la luz y me voy Porque estoy asustado Coño, vale, en serio Aléjate Aléjate de mí No sé dónde estás Por eso te digo Aléjate Esa foto mía sexual O sea ¡Maldición! Pero Pero yo iba a cerrar La maldita puerta Ay Dios mío Ok Control Es para la luz Lo malo es que No sé si se puedan Cambiar los Los controles Porque me gustaría Invertirlos Porque yo No iba a apretar esto Iba a apretar esto Y lo apreté control Yo creo que me salió El susto Porque alumbré Y estaba el animatrónico Y me pegó Aquí viene alguien Vamos a taparlo con shift Está viniendo alguien O sea Nosotros simplemente El truco está El truco está En que Fingimos demencia Fingimos demencia Simplemente fingimos demencia Vámonos 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 Corre 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 O sea Pero yo no entiendo O sea Este punto de mi cuarto Tiene algo Va a salir algo Va a salir algo Yo lo sé Y no sé yo nada Una en la mañana Yo no he dormido nada Coño Cuando yo era niño Yo era una una de la mañana Yo lo que estaba era durmiendo Y tú sabes Y ustedes saben Que cuando los niños Los niños están debajo de la cama No les pasa nada Cuando están bajo la sauna Por lo visto Los animatrónicos llegan Después de las dos de la mañana Vale pero Y en el clóset habrá O sea Alguien se podrá meter en el clóset No sé qué está pasando No sé qué pasa No vas a salir No vas a salir No, 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 no 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 Vámonos Desactivé y activé el Block Mayus Creo que se ve Ahí viene alguien Y yo cierro ¿Y si cierro? ¿Qué pasa si cierro? No pasa nada Está todo tranquilo Está todo tranquilo Y yo me voy a retirar Ahí viene alguien Ahí viene alguien O sea Hijo de puta Me la juego Me la juego Me voy corriendo Ok Todo bien Todo bien Piense Enanit Verga este Ya sabía Ya sabía Aparentemente la luz Los mata Me la juego Me la juego Corre, corre, corre Vete, vete Estamos bien Estamos bien Cuatro de la mañana Este juego será hasta las cinco Yo cierro Por atrás Puede entrar por la otra puerta ¿Sabes por qué coño Mi cuarto tiene dos puertas? O sea Papá, mamá Es una sola puerta Para cada cuarto ¿Saben? Es una maldita puerta ¿Por qué me ponen dos? Y un close Así en el medio Así que En plan de Ja, ja, ja Te va a salir un monstruo De aquí Se me va a cerrar la puerta De aquí No me caes bien Ok Yo creo que ya Ya he perdido El miedo Me sabe a mierda todo Estoy en mi cuarto ¿De dónde viene? Ya, creo que escuché algo ¿Qué foto tan creepy La de aquí? No sé si la ven Aquí viene algo Aquí viene Vamos a cerrar la puerta Porque Vieron Yo sabía que venía algo Por favor Primera noche Se lo suplico Primera noche Déjanos vivir Ahí viene como Como un Dios mío Vamos a matarlos Chao, 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 chao Chao ¡Coño de tu madre! Chao, 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 chao Chao ¡Coño de tu madre! ¡Coño de tu madre! ¡Coño de tu madre! El coño de la madre Bueno chicos El video lo ves hasta acá Espero que se hayan divertido Aunque sé que se divirtieron Porque sé que ustedes se divierten Con esos gritos Con esos sustos Que me pegaron Esos fucking animatrónicos Pero bueno Lo importante es que se rían Lo importante es El plan de este canal Es sacarle sonrisas Y ser una familia Muy unida Antes de despedirme Me gustaría decirles chicos Que oigan Si les gustó el video Háganmelo saber En la caja de comentarios Comenten Díganme si quieren La serie completa Si quieren que termine El juego con ustedes Si no les gustó Háganme saber Todos los detalles Y también recuerden Que si les gustó Denle like Si les encantó Suscríbanse Y si les fascinó No se olviden de recomendar El canal De compartirlo Porque cuando le dan like Le salen las redes sociales Y ahí pueden darle A cualquiera de ellas Para compartirlo En las que tengan Si no les gustó También pueden darle Dislike Y no me vendría mal Un insulto En la caja de comentarios Que aquí en MakaTV Sabemos que el insulto Y el dislike Se llevan de la mano Antes de terminar el video Y mandarles el saludo Grandísimo Que siempre les mando Me gustaría darle un saludo A Rafael Jauregui Rafael Jauregui Últimamente te veo activo En el canal Gracias por darme Esos consejos que me das Por sus comentarios Activos Activos Los motivadores Muchas gracias A ti Y a todos Por sus comentarios No tienen idea Lo que me encanta Escuchar No Leer sus comentarios Ángel Mauricio A la torre Mira Gracias Gracias Te mando un saludo Muy grande Ángel Mauricio Desde Facebook Me escribiste Y bueno Aquí está tu saludo Te mando un saludo Muy muy grande Zulbarán Wender Mira Zulbarán Te mando un saludo Muy muy grande Te lo mereces tú Y se lo merecen todos Cualquiera de ustedes Que quiera un saludo Acá en el canal No dude en hacerlo También le tengo un saludo Muy 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 grande A Que no lo tengo ahí Lo tengo acá en el teléfono Porque me lo acaba de pedir Me llegó la notificación En el teléfono Antes de hacer el saludo Y bueno Nada Te lo voy a mandar Joshua Dasuki Joshua Dasuki Arigato Gozaimasu De verdad Muchísimas gracias Este Te hablo así Porque tu nombre Creo que está en japonés Así que nada Muchas gracias Te mando un saludo Muy muy grande Y también le mando un saludo A Dark Brots Bitches Bitches Te mando un saludo Bueno Del resto Nada Quiero que sepas Que MagaTV Te manda el saludo Más GRRRRANDE Del mundo Chau Ja ja Que te trolleé Ja 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 No fui el único Que me asusté No 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 Esto que me está diciendo Pero siempre ha hecho De que no estoy Aprendiendo mucho Es algo variado Alright Ok 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 bueno Esa cosa es más o menos así Eh Lo que tengo entendido Me haché un loco Lo que tengo "'ofaltar' Y